El Conavi informó este viernes que ya dio inicio a la contratación directa para ejecutar el proyecto del diseño del puente sobre el río Guavo, ubicado en la zona de Barú, en la carretera que comunica Pérez Celedón con Dominical. Según informaron, la realización de ese trabajo amerita un cierre parcial de la vía el próximo lunes 21 de noviembre. Los trabajos tendrán una duración aproximadamente desde las 8 de la mañana al mediodía. Lo que hará el próximo lunes 21 de noviembre es que la empresa contratista realizará la obtención de muestras de la subrasante y determinación de calidad y espesores de las capas de pavimento existente, en sitios ubicados aproximadamente a 30 metros antes y 30 metros después de los extremos del puente actual sobre el río Guavo, esto en la Ruta Nacional 243. El Conavi también indicó que siempre habrá un carril habilitado y se mantendrá las condiciones de paso peatonal y también de requerirse se dará prioridad de paso a los vehículos que atiendan alguna emergencia en la zona. Tome en cuenta que el sitio del cierre se contará con los dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución y prevención de trabajos en la vía con una velocidad de operación vehicular de 40 kilómetros por hora. Se colocarán rótulos de tres. El primero estará a 50 metros del cierre del tránsito o bien del inicio del paso regulado, seguido por otros dos rótulos los cuales se encuentran a una distancia de 25 metros uno del otro, así como del primero colocado, esto para seguridad de los usuarios de esta vía. La zona de control de la vía es lo suficientemente corta, indicaron los expertos, y se tiene adecuada visibilidad entre ambos extremos. Sin embargo, se mantendrá el tránsito controlado con un banderillero.